Música Con su permiso compañera presidenta, compañeras, diputados, compañeros, diputados. Antes que nada, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación el haber aprobado el dictamen de la presente iniciativa presentada por un servidor para que sea declarado el 2014 como año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Ya se ha señalado que por su forma republicana, la Constitución de 1814 en Apatzingán influyó en las futuras constituciones. En su federalismo retomó los ideales republicanos de representación popular y el sentido de la soberanía, principios que desde entonces fueron incluidos en todos los textos constitucionales. El texto redactado en Apatzingán fue base de los principios políticos que dieron forma al actual Estado mexicano. La Constitución de Apatzingán cumple precisamente el papel de fundación del Estado y es por ello nuestra Constitución constituyente. Los postulados de soberanía popular, la forma republicana de gobierno, la división de poderes, las garantías individuales y el aliento programático que recorre todo su texto fueron los postulados de todo que hacer constitucional, poner el sello del Estado y hacer de suma importancia la existencia política de esta nación. La Constitución de Apatzingán es un gran referente para la vida constitucional de nuestro país, antecedente de los derechos y garantías de todos los mexicanos. Cumplió en la historia de México para la fundación del Estado de Derecho y Libertades que hoy en día son fundamentales para la vida democrática de nuestra nación moderna. Conmemorar el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán significa solemnizar el poder constituyente de la Fundación del Estado mexicano. Una gran oportunidad para rememorar todos los años de lucha cívica e histórica para que se reconozcan los derechos fundamentales consagrados en nuestra actual Constitución. Sabemos que los derechos reconocidos de los mexicanos nos han llevado a avanzar en un país democrático y tenemos que alcanzar el país equitativo y próspero que todos merecemos con los derechos y garantías constitucionales reconocidos en los textos fundamentales. Los festejos que se lleven a cabo con esta conmemoración habrán de valorar el sentido de libertad afirmando los valores de unidad, patriotismo y profundo respeto por la historia de nuestra nación mexicana. Celebremos la aprobación de este dictamen el cual nos hace a todos partícipes de enriquecer el Bicentenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. Por su atención, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.